Bien amigos, seguimos con horas extras y quisiéramos introducir a nuestro invitado. Primero, recordándoles a ustedes que un viejo adagio, creo que es dominicano, no lo he oído en ninguna parte del mundo, que en la vida hay que tener un médico amigo, un abogado amigo, una compañía de seguros amiga, pero que esos amigos no deben hacer como los fósforos, que cuando uno más lo necesita, le fallan. Y para ello, le decimos que una compañía de seguros que es tu aliada, te protege, no se va a convertir en un obstáculo para que tú cobres lo justo si hay un daño que tienes asegurado. La general de seguros te produce la tranquilidad de tener un seguro que te cubra lo que tú has asegurado. Ahora tu compañía general de seguros está en tu celular. Descarga la nueva aplicación donde podrás cotizar y comprar tus pólizas, hacer pagos en línea, seguimiento y reclamos. Descárgala y vas a estar tranquilamente seguros con general de seguros. Natrafem Plus dolor y fiebre. Natrafem Plus. Y como siempre recordarles que el último domingo de este mes, que es el próximo domingo, es el Día de los Padres, L.I.R. le tiene el regalo a los papás sin tener que preocuparse por el dinero. Usted califica en L.I.R. comercial. Bien, este programa, no solamente Horas Extras, sino el programa Revista 110, así como algunos programas que hemos asistido, insistimos mucho, quizá demasiado, en que los tiempos no son los mismos. El país de hoy no es el país que fue ayer. Esa es una, pero también tenemos que todavía hoy nos reportan 3, 4, 5 y hasta 10 muertes en un día por una pandemia que no estaba en el programa. Y lo peor, que todavía no se conoce el problema. Aparecen publicaciones que te dicen que todas las vacunas que se han desarrollado en el mundo durante la historia de la medicina se toman 2 y 3 años y hasta 10 para poder conocer los efectos que produce a largo plazo. Sin embargo, la prisa por la mortalidad que este virus produce ha hecho que en un solo año hayan desarrollado al vapor vacunas que no solamente son muchas, sino que todas tienen alguna objeción y no nos queda más alternativa que acudir a vacunarnos. Dentro de ese panorama decimos que los presupuestos de nuestro pueblo, incluyendo el nuestro, es consumido muy principalmente por el costo del tratamiento de la enfermedad y del costo de las vacunas. Todo eso viene a ponerse más grave cuando nos toca. A mediados, recibimos la noticia de noviembre del 2019. En marzo del 2020 debutó el primer caso en República Dominicana. Pero en agosto, nosotros tuvimos un cambio de gobierno con un cambio de política de todo tipo, incluyendo política de tipo salud. Es decir, que en medio de una crisis no resuelta, donde todavía no había vacunas, sino pruebas, se nos presenta el problema de un cambio de gobierno y no solamente de un partido al mismo partido, sino de un partido a otro que tenía 14 años, 16 años fuera del poder. Lo que significa que si a eso le sumamos que el gobierno viene con un programa en que los intereses son tantos, producto de que fue necesario una alianza de partidos, los movimientos y personas que sumaron la mayoría para ganarle al PLD y sacarlo del poder, tenemos el agravante de que el programa de gobierno está basado públicamente en una cosa, combatir la corrupción. Pero el verdadero programa no es que no existe, es que lo lleva el presidente en su cabeza, porque tiene tantos conflictos con sectores diferentes que fueron aliados y que desplazaron y sin ellos no se podía ganar, que tiene que llevar un programa para complacer y cumplir los compromisos, pero también para poder hacer un programa para el país y para su partido. Eso realmente no resiste análisis de ningún tipo. Nosotros lo que tenemos que hablar todos los días, tenemos que hablar todos los días, le confesamos que muchas veces no tenemos la respuesta de esas cosas. Se puede decir cualquier cosa, pero en este momento hay una única, se está manejando un país con una crisis sin precedentes. Vamos pues a hablar de algo que lesiona mucho el programa de gobierno de cualquier gobierno y más de este, que es que cuando se llega al poder con un programa de combatir la corrupción, pero no como un acto altruista para eliminar algo que es un cáncer, que todo el mundo está de acuerdo, que el que tiene un cáncer tiene que ir al médico a ver si hay alguna cura. Le pasa entonces que, para evitar perder tiempo en diferentes cosas, declara al Ministerio Público independiente y él, como Poncio Pilato, se lava las manos, déjenme gobernar y ustedes lleven ese caso. Eso va acompañado también de otros departamentos que, dándole cumplimiento a los compromisos, le entrega a dos mujeres recomendadas por la sociedad civil el castigo y el proceso de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, cosa que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero va más. El compromiso que tiene con otro sector que retira a su candidato y el presidente le entrega el sector eléctrico y tiene que buscar la forma de cómo justificar el entregar el sector eléctrico a los generadores. Pero el otro problema, que está dentro de combatir la corrupción, pero en otra área, que es compras y contrataciones, se lo entrega también a la sociedad civil y a participación. Eso hace un tema muy complejo. ¿Qué es lo que nosotros queremos señalar? Que por más que se pueda hacer para ser un buen gobierno, resulta muy, muy, muy difícil lograrlo por el cúmulo de cosas. Nunca antes habíamos tenido tantos problemas al mismo tiempo. Inclusive dentro de cada uno, que no lo vamos a analizar ahora, dentro de cada una de esas áreas, tenemos que cada una de las áreas tienen problemas múltiples. Se lo voy a mencionar. Educación. ¿Cuántas cosas? El 4%. Las aulas. El mantenimiento de esas aulas. ¿Usted puede estar segura que si hoy desaparece la pandemia y se dice mañana a la escuela, las escuelas no están listas para recibir dos o tres millones de estudiantes, no están listas por el deterioro. No hablemos de eso. Lo segundo es, de las clases a distancia, ¿qué se va a quedar y qué se va a ir? No sabemos. El dinero para liquidar los desvinculados. ¿De dónde se va a sacar? El problema del tránsito. Nada más en la capital. Usted coge y pregunta, es que hay muchos vehículos o pocas calles. La entrada de la autopista Duarte, la salida y la entrada de la autopista Las Américas, la Georgia Washington, Arroyo Hondo, 27, un lío en tránsito. Y no hay solución. Y no pueden prohibir la importación, porque esa es una fuente de ingresos. La Junta Central Electoral, nosotros vamos a seguir con 26 partidos para negociar con los tres grandes. Vamos a seguir. La deuda externa. Hoy, el presupuesto es de un billón 300 mil pesos. Va a ser. Pero solamente la mitad es lo que se va a utilizar. Lo otro es pagar deuda externa. Sigo la frontera y la migración. Un millón, casi dos millones con venezolanos y otras nacionalidades. Tenemos deambulando por ahí, queriendo trabajar, y no pueden hacerlo, porque no son ciudadanos legalizados que se les puede cobrar impuestos. El tema de seguridad social y salud, no solamente con las mujeres que paren, sino ahora, con que el Estado es responsable de cuidar enfermos. El tema de las AFP y ARS, que solo benefician bancos. El tema de obras públicas. Presidente, de las docenas o dos docenas de obras que se han anunciado, ¿cuántas se han realmente iniciado? No es una crítica, es una realidad. ¿Por qué? Por falta de fondos. Un listado de leyes que en vez de ir al Congreso a demandarla, cogen para el Palacio a pedir el 30% de los fondos de pensiones y las tres causales. En la puerta del Palacio, cosas que son de ley. Por otra parte, la política exterior está en manos de participación. Haití, Cuba, Rusia, China, Estados Unidos, Brasil. Brasil tiene la prueba en contra de la gente que está aquí, juzgándose. Pero ellos están acusados de corrupción, es decir, que el corrupto es que aporta el testigo de cargo. No entiendo, por suerte no soy abogado. Los juegos de azar, el tabaco y el alcohol no se pueden tocar porque son impuestos, pero están acabando con el presupuesto de la nación, de la gente. Los combustibles, donde aquí los sindicalistas, los propietarios de vehículos, de transporte, son políticos y están en el Congreso. Ninguna ley que los perjudica va a pasar. La legalización de extranjeros, la seguridad ciudadana, el tema de la energía a corto y a largo plazo y la titulación de propiedades del Estado en manos privadas. En 50 años no se ha podido resolver. Mientras tanto, aquellas cosas que los dominicanos quisimos cuando murió Trujillo, obtener, el hombre humilde, ¿qué quería? Quería tener un revólver en la cintura, quería tener una licencia de conducir y quería una visa para Estados Unidos. Eso es lo que siempre han querido y estamos en el mismo problema. Y entonces, hoy, en vez de ser dos millones y medio como teníamos en el 61, tenemos diez millones de habitantes en los dominicanos, con casi diez que tenemos a nuestro cargo en el vecino país. La situación es muy difícil y nosotros vamos a coger un elemento de eso, que también rompimos un récord. Nunca antes en los tribunales dominicanos existían tantos casos, todos importantes de acusación a la corrupción administrativa, donde se ha decidido en un solo periodo erradicar un mal que tiene desde 1844, pero se va a hacer ahora, este año y hoy. Entonces, yo le he pedido a un amigo, doctor, vamos a conversar, pero no le voy a cargar toda esa perorata a usted, sino vamos por casa. Una opinión, el abogado en ejercicio, cuando en el pasado vio que solo en la Procuraduría, porque antes tenían los diferentes ministerios, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Barabona, Santiago, donde quiera que había un fiscal, pero todo está concentrado en la Procuraduría, los casos grandes y muchos casos, muchos casos, hoy señalan que solamente en una cárcel puede haber 14 presos con diferentes acusaciones. Yo le quiero preguntar al doctor Luis Rivas que no va a tratar temas específicos sobre casos específicos, sino lo que significa el ejercicio del derecho en un momento en que parece ser que nunca antes hemos tenido tantos casos al mismo tiempo en la misma instancia. gracias por estar con nosotros y nos hubiera gustado hacer esta pelorata antes de usted llegar, porque cargarle demasiado, pero usted en el ejercicio que tiene que ya está arriba de 20 años, tenía antecedentes o haber leído tantos casos al mismo tiempo. Antes que nada, muchas gracias a todos los asientes por esta invitación que usted me hace. Yo tengo treinta y tantos años de ejercicio y es la primera vez que yo veo una cantidad simultánea de manera concurrente de casos de esta naturaleza al mismo tiempo y sobre todo casos de alto perfil mediático, porque en el pasado, por ejemplo, en el caso del expresidente Salvador Jorge Blanco ese era el único caso de esa naturaleza que había. Todos recordaríamos cuando el doctor Balaguel en ese momento se presentaba todos los lunes con el contralor general de la república, creo que era el señor José Antonio Álvarez en aquel momento y de ahí iniciaban las denuncias y eso sirvió de materia prima al doctor Vincio Castillo para formularle pero nunca se había visto una cantidad de casos corriendo al mismo tiempo y sobre todo con nuevos instrumentos legislativos. No teníamos una ley de lavado de activos como la tenemos hoy que está muy tipifica tipos penales relativos a la corrupción como delitos precedentes determinantes en materia de lavado de activos son nuevas modalidades eso no se había visto y sobre todo hay algo que no se había visto doctor que es la mediatización de los casos hoy tenemos una incidencia de las redes sociales que antes no existían antes yo recuerdo que los pleitos se llevaban y uno que otro comunicado en los espacios pagados en los periódicos con alguna opinión pero no había ese nivel de mediatización y ese nivel de incidencia de la sociedad civil ejerciendo una especie de control social sobre la justicia dominicana doctor hay otro elemento que no es solamente la cantidad de casos pero la cantidad de casos con unas mismas acusaciones que es corrupción lavado ese tema del lavado de activos es algo que se le pone a todo porque tiene castigos especiales con las como se llama cuando le condenan hasta que venga el juicio cuando lo ponen preso hasta que el juicio realmente como usted decía cuando Jorge Blanco era Jorge Blanco cuando el juicio de las Mirabal era el juicio de las Mirabal cuando el juicio de Querino era el juicio de Quirino cuando el juicio de cualquier otro era un caso pero ahora son Odebrecht que estaba y que era el principal y que tenía muchas ramificaciones y ahora resulta que cuando se habla de una serie de animales que le han puesto a cada caso como pulpo caracol que se yo que son ya llevan cuatro o cinco y falta todavía el tiburón la pregunta es realmente ustedes hablan de materia materia civil materia comercial materia penal que materia es la que está más en boga ahora bueno ahora mismo está más en boga el tema penal por la cantidad de expedientes de penales asociados a la corrupción y esos mismos expedientes también arrastran el área del derecho administrativo antes no existía la ley 340 la ley 340 sobre contrataciones públicas en principio no conlleva implicaciones penales pero en muchos de estos procesos penales se ha estado utilizando y es importante establecerlo porque la teoría acusatoria del ministerio público está vinculando la violación a la ley como parte de las maniobras para cometer actos de corrupción entonces en función de esto nosotros entendemos que las áreas del derecho que más vigencia están teniendo en este momento por la importancia de los casos es el derecho administrativo y el derecho penal bien doctor usted mencionó que también no tiene precedente la mediatización de tantos casos y aprovecho para decirlo que el doctor Luis Riva no es realmente proclive a utilizar medios es decir que los casos se tratan en los tribunales los jueces se hablen por sentencia y que se manejen así las cosas pero yo le pregunto esos casos en que a veces yo de medio de broma digo que la procuraduría tiene a veces procuradores adjuntos en que tú te enteras de una acusación o de una prueba por un medio antes de que la procuraduría lo lleve a la jurisdicción correspondiente ya hay un comunicador que está diciendo lo que viene y sobre quién hay un tema que tiene que ver con eso y es uno de los temas que quisiéramos tratar y reiteramos que el doctor Riva no es proclive a tratar temas jurídicos de temas en televisión doctor cuando Estados Unidos invadió Panamá para sacar al presidente Noriega y llevárselo secuestrado y acusado de narcotráfico y promover el narcotráfico en Panamá en perjuicio de los Estados Unidos ocurrió algo que yo quiero saber si el derecho dominicano lo prevé en un momento el presidente Bush padre le pidió a los medios y le pidió a sus mismos funcionarios que dejaran de hacer pronunciamientos en contra de Noriega porque en Estados Unidos cuando un caso se debate mucho en los medios y se forma un prejuicio podría llegar a los jurados y el jurado estar condicionado para decretar un culpable o inocente y les pidió que cesaran en tratar en público esos temas existe en República Dominicana algo similar en que cuando usted coge el grupo de comunicadores que son adjuntos porque inclusive protegen el prestigio de las procuradoras y también avanzan como una película que te dan trailer existe aquí no la respuesta corta es definitivamente que no no existe no existe esa le voy a hacer un comentario que yo creo que es muy importante en el derecho norteamericano usted recordará un caso donde se le acusaba de acoso sexual al ex vaquebolista fallecido Kobe Bryant y el juez cuando el caso comenzó a mediatizarse llamó a las partes y le dijo prohibido llevar el caso a los medios de comunicación prohibido usar la palabra víctima porque todavía aquí no se sabe si hay una víctima quien es culpable exacto porque todos esos elementos pueden incidir y atentar contra algo fundamental que es la presunción de inocencia pero aquí no existe no aquí no inclusive voy más lejos en la etapa preparatoria que es la etapa investigatoria en la cual puede incluirse las medidas de coerción se le ha permitido a los medios de comunicación participar el artículo 290 establece doctor que salvo aquellos casos donde haya un interés público comprometido se le puede dar participación a la prensa usted recordará la discusión que había recientemente en el caso del ex procurador donde si era público con televisión o sin televisión exacto un caso emblemático es el caso del Chapo Guzmán a la prensa no se le permitió participar al contrario eran bosquejos que la prensa hacía y obtenía información pero la prensa como tal no estuvo presente yo entiendo que esa mediatización de hecho está todo y la sociedad civil lo está aplaudiendo ojalá doctor al cabo de un tiempo no nos arrepentamos de eso cada vez que hay una audiencia de medida de coerción y la medida de coerción no debería ser pública la propia código cuando no es secreto en esa etapa para el público pero no para la parte cómo es posible que la parte en este caso un imputado no tenga la acusación la querella y si la tengan los medios de comunicación de hecho la ley establece como una falta grave de las partes en un proceso penal que divulguen aspectos que se discutieron en el juicio otra pregunta si existe aquella famosa aquel famoso juicio en que un abogado muy hábil logró desglosar un caso en que en un crimen al único acusado se le condenó a pagar un indemnización fue culpable desde el punto de vista civil e inocente desde el punto de vista penal que fue el caso del famoso futbolista aquel eso existe aquí que una gente sea culpable en una área y en otra si pudiera ser perfectamente porque en el sistema nuestro la reclamación civil es la que se reclama como consecuencia de la comisión de una infracción de tipo penal pero pudiera darse el caso que el tribunal penal no retenga la configuración de una infracción penal pero si puede retener un aspecto de responsabilidad civil que puede ser como un caso de negligencia por ejemplo y pudiera concurrir perfectamente de hecho cuando la acción civil se reclama de manera accesoria a la acción penal eso le da una competencia forzosa a la jurisdicción penal y la jurisdicción penal pudiera decir este caso no es penal sin embargo yo retengo la competencia civil porque hay un tema y no necesariamente tiene que ser la consecuencia de esa infracción penal bien doctor quiero hacer un paréntesis y darle las gracias porque nos está llevando el programa en forma que me quita una preocupación que traje que son tantos los temas que temía que el desarrollo que usted hiciera de cada uno se comiera prácticamente el tiempo y nos está dando tiempo a decir la respuesta y nosotros poder cubrir algo de lo mucho que tenemos que hablar mire no sé si es en química o en física que se usa un término que se llama solución de continuidad es solución de continuidad literalmente y eso pasa cuando tú tienes que un gobierno sustituya a otro como el caso del PLD que un partido sustituyó otro partido y que el presidente esto es casi político y que el presidente el candidato entrante no quería ni podía despotricar contra el que estaba en su campaña porque él también era parte de ese partido y parte de ese gobierno se inventó la palabra continuar lo que está bien corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo es más o menos lo que quizás debió decir este pero este gobierno no es el gobierno del mismo partido entonces parece que el lema era no corregir lo que está mal sino meter preso a todo el que hizo algo mal que está bien continuar lo que está bien nada está bien y no se debe continuar nada y hacer lo que nunca se hizo y no lo puedo hacer porque no tengo los recursos y estamos en medio de una pandemia yo le quiero preguntar aquellas cosas que quiera o no el político que tiene que darle continuación yo veo que en la inauguración del hospital Luis Eduardo Aibar el presidente dijo algo que habla muy bien de él dice señores yo no puedo decir que estoy inaugurando una obra de mi gobierno esta es una obra que la hizo el gobierno y aquí quien debe de estar fueron los que elaboraron esta obra pero en medio de esa obra ocurrió algo y es que un hospital que estaba valorado originalmente en unos 9 mil millones de pesos se metió en 15 mil millones lo que significa que en un momento se habla de que había un funcionario que fue beneficiado con esa obra y no se tocó pero el gobierno decidió no actuar pero nadie más actuó pero se fue de 9 a 15 en el caso del ex procurador sucedió que el ex procurador buscaron un tema movimiento de tierra de la cárcel nueva victoria y resulta que ese movimiento que usted sabe que en obras públicas es difícil cuantificar resiste cualquier cosa y dijeron no puede actuar contra Jean Allan Rodríguez porque el contratista es el ministro de la presencia de este gobierno eso aceleró que el ministerio público demostrara que a ellos no les importaba quien estuviera en el caso y ahí se demostró que hay una verdadera independencia del poder judicial por lo menos la parte del ministerio la pregunta cuando hay solución de continuidad como el caso de las compras que se hicieron en la transición usted se acuerda que la ley original de compras y contrataciones decía que había un capítulo de compra urgente y al venir de eso pues las pruebas había que comprar la de una vez a quien se la vendiera pero también especificaba que eso no era rumba abierta para baile que había que hacer cierto tipo de requisitos después y demostrar que realmente era así la pregunta es aquellos casos que el mismo PRM en la transición empezó a acusar gente de los de los como se llama de los suplidores y que hoy están en los tribunales y que ya ellos se dieron cuenta de lo que es comprar vacunas sin concurso cuál es como un abogado ve esos casos así lo que tú hiciste está bien es mal pero lo que yo hice está bien yo lo veo con mucha pena porque eso se ve como parte de las querellas y las alaracas políticas yo creo que ya lo que el país realmente necesita es desestimar y descartar eso por ejemplo en el caso de la compra de productos insumos médicos a raíz de la pandemia se hablaba mucho de sobrevaluación etcétera etcétera y hay un caso emblemático que usted qué parámetro usted tiene para decir por ejemplo que las mascarillas estaban más caras o menos caras cuando no estábamos en condiciones normales para que usted tenga una idea en el caso mexicano cuando China comenzó con el problema que estaba en su máxima expresión México que produce equipos insumos médicos le vendió equipos médicos a China cuando la situación se invierte y México tiene necesidad de reclamar de comprar equipos a China los mismos equipos que el gobierno mexicano le había vendido al gobierno chino los chinos se lo vendieron 30 veces el valor que tenía entonces yo recuerdo usted recordará que se buscaron los aviones de Aeroméxico los famosos Boeing 787 y se estableció una ruta para buscar mercancía directa entonces ese tema de si hubo sobrevaluación o no y sobre todo si hubo infracción penal o no yo pienso que no se puede festinar porque eso no eran condiciones normales que había y sencillamente eso se satanizó y se satanizó en el peor momento eso no era momento para sacar provecho político por la situación que había mire doctor desgraciadamente tratar ese tema si no tuvieran los tribunales no tendría objetivo pero hay casos en los tribunales que tienen que ver con eso le voy a poner un ejemplo de lo que usted acaba de decir mascarilla alcohol y máquinas respiratorias es decir los famosos ventiladores esos tres productos estuvieron envueltos en las acusaciones que le hicieron a lo que vendieron y le voy a decir una cosa ustedes los abogados dicen que establecer un costo en un momento dado es posible es decir que usted no puede decir que una mascarilla costaba dos pesos y no que se vendieron a 36 pesos porque si usted se va al lugar se da cuenta de lo siguiente cuando Nueva York compró quería comprar ventiladores decía los ventiladores tradicionalmente valen nueve mil dólares entonces aparece New Jersey que dice yo lo compré a 20 mil dólares y aparece Miami que dice yo lo compré a 36 mil dólares tres veces más pero aparecen los turcos que detienen un avión que viene de China que va a España lo paran y le quitan el ventilador y después dicen nosotros pagamos lo que sea es posible en derecho establecer costos en un momento determinado y decir porque yo le voy a decir algo usted dijo la palabra se puede sobreseer un caso si se demuestra eso se debe desestimar y eso que diferencia hay entre desestimación y sobreseguimiento el sobreseguimiento es una suspensión hasta que se decida una situación pero cuando se desestima es porque se entiende de que no hay motivos para que se lleve un caso el hecho de que se haya comprado a mayor o menor precio en circunstancias extraordinarias como fue la circunstancia de la pandemia no debe interpretarse como sinónimo de que hubo sobrevaluación o de que hubo un acto de corrupción porque eso fue una verdadera parafernalia usted puso el caso de de Turquía pero imagínese que usted comprara y eso pasó mascarillas en China y cuando usted llegaba allá los chinos decían no ya nosotros le vendimos las mascarillas suyas no tanto haberla pagado que eso pasó y entonces verse forzado a comprarla 10 veces su precio porque eso lo determinaba las circunstancias salvajes como le llamaban el capitalismo salvaje mire esa situación de desestimar un caso puede ser que los mismos ministerios públicos sepan que cuando es ventiladores cuando es mascarilla cuando es asfalto mire que ese caso viene porque si saben que en un juicio de fondo eso se va a caer porque no ahorran tiempo y ahorran trabajo y desestimen mire doctor usted sabe que un metro de asfalto tiene un precio metro y grosor es decir una pulgada si usted demuestra que pagaron cuatro pulgadas y lo que aplicaron fueron dos ya eso es un delito pero hay otro componente que es no es lo mismo aplicar un asfalto en romana que aplicar un asfalto en montecristi y generalmente obras públicas se lo da a la compañía que esté más cerca de la aplicación por razones de el calor que se aplica caliente usted no tiene ningún caso pero cuando hay que buscar referencia de eso porque los ministerios públicos que tienen ese conocimiento no sobre no no desestiman y le dan agilidad a miles de casos más que van a aparecer por una mala práctica ellos entienden que en circunstancias como estas sobre todo cuando hay una sobremediatización todo lo que llegue tiene que ser judicializado y no todo tiene que ser judicializado no necesariamente señores en un caso digamos usted busca en el periódico y dice el posto del petróleo está a tanto el barril del petróleo por lo tanto la gasolina debe bajar pero cuando usted va a comprar la realidad usted se encuentra con que no hay disponibilidad y tiene que irse al mercado spot pero en el mercado spot el barril del petróleo que fue comprado como por adelantado no es el mismo precio del que usted vio en el periódico entonces ya usted se encuentra con realidades totalmente distintas entonces lo que yo creo es que aquí hay que ponerle al ministerio público a que cuando no procede una acusación no procede y no investiga y no tiene que involucrarse en pérdida de tiempo en agotar la energía y eso hay que vamos a tener que llegar a ese punto doctor mire las preguntas aparentemente son casos si son casos que están en los tribunales pero el doctor no es abogado de todos esos casos y nos preocupa lo siguiente estoy viendo que la justicia dominicana que tiene dos componentes un ministerio público que somete y un juez que juzga y condena es que están arrinconando los jueces doctor aquí hay casos que va a ser muy difícil que el público lo acepte siendo fallos correctos por ejemplo hay un caso de las edes en que hay un pariente yo no sé del presidente o de la esposa del presidente un suplidor pero me dicen que aunque el estado como accionista mayoritario de las edes puede quejarse ante un tribunal o ante un ministerio público de que un funcionario sobrevaluó una situación por otro lado me dicen que las edes van a la cámara de comercio y se registran son empresas que existen que tienen el derecho de ser como pues romana puede poner sus cuentas de banco donde le dé la gana romana le compra el combustible a la empresa que le dé la gana y que las edes a veces tienen la misma condición de que pueden hacer compras porque son empresas comerciales ¿es así o no es así? Sí definitivamente que hay un tema una cosa es el estado y otra cosa es lo que se conoce como el dominio privado del estado en el caso de las edes las edes operan las empresas distribuidoras como sociedades de comercio la única situación es que en vez de tener accionistas particulares las edes tienen un accionista principal que es el estado dominicano pero las edes tienen una personalidad jurídica distinta a la del estado dominicano lo que significa que cuando hay un agravio a una de las empresas distribuidoras no es un agravio directo al estado dominicano es como por ejemplo para ponerle un ejemplo doctor eso se conoce como la separación de patrimonio el estado puede actuar en el ámbito público y en el ámbito del dominio privado por ejemplo la compañía dominicana de aviación el estado operaba como un holding que lo manejaba corte pero eran una compañía por acciones tenía acciones en el caso del banco de reserva actúa como una empresa privada con la única diferencia que tiene una ley orgánica especial y donde todas las acciones están concentradas en manos del estado dominicano pero el estado dominicano no es el banco de reserva el estado dominicano no es las empresas distribuidoras y hay una separación de patrimonio para ponerle una idea refinería dominicana de petróleo antes de que se vendiera la Shell vendiera era un 51% del estado dominicano y un 49% de Shell Company usted recordará esa situación en este caso el patrimonio de la refinería dominicana de petróleo es un patrimonio distinto al del estado dominicano lo que formaba parte del patrimonio del estado dominicano eran las acciones que el estado tenía en la refinería dominicana de petróleo y en este caso refinería dominicana de petróleo y la distribuidora se regulan por el régimen de derecho privado no por un régimen público para que usted tenga una idea a la distribuidora no la auditaba la cámara de cuenta pero podía auditarla porque el estado tenía acciones pero es que la auditaba eso no significa que pudiera auditarla porque tiene un régimen particular y no recuerdo si en algún momento llegó a auditarla porque es que el padre y la cámara de cuenta puede auditar el banco de reserva en principio no pero no olvidemos que el banco de reserva tiene un régimen muy particular un régimen muy suyénero y donde está una existencia yo pertenece a la asociación de bancos comerciales no al estado pertenece a la asociación de bancos comerciales y se regula por el régimen de la ley monetaria del código monetario en ese aspecto es más se discute mucho si el administrador del banco de reserva debe ser designado por decreto no en principio por su naturaleza no debe ser un decreto que decide es una terna es una terna que nunca se le dice que no es la mezcla exacto bien doctor cuando usted comenzó a hablar de que es una alianza público-privada pero que el estado es el dueño absoluto que no es el caso por ejemplo de la refinería de petróleo que mitad es de Venezuela y la mitad es de República Dominicana hay un tema que tiene dos vertientes y tiene dos lo voy a dejar que lo desarrolle y es lo siguiente como que ustedes dicen que el fraude todo lo que el fraude todo lo corrompe el fraude no es el fraude solo la política todo lo corrompe también cuando se mete y mire lo que ha pasado si usted revisa los últimos 20 años los últimos tres gobiernos el de Leonel el de Hipólito y el mismo de Danilo siempre que se habló de titulación y se crearon empresas para titular paralelas a bienes nacionales los administradores cayeron todos presos todos en el caso de Hipólito en el caso de Leonel y en el caso de los tres brazos yo quiero preguntarle una cosa si el tribunal constitucional falla una petición que tiene de decir si es constitucional que corde no tenga que ir al Congreso cuando hace una venta o que el Banco de Reserva pueda financiar una una compra a uno que el Estado le haya vendido una propiedad y lo y quiera titularse el tribunal es cierto que el tribunal constitucional para dar un fallo de esta índole de decir si eso es constitucional o no tiene que ser por unanimidad no puede ser que la mayoría vote en una dirección tiene que ser por unanimidad legalmente yo entiendo que no yo entiendo que no él lo puede hacer por una por una mayoría simple porque puede lo primero es el tribunal constitucional es el intérprete supremo en materia constitucional de la constitución exacto y sus decisiones tienen efecto vinculante ahora al momento de tomar una decisión puede suscitarse de que hayan votos salvados de que hayan votos disidentes donde por ejemplo un juez esté de acuerdo con la decisión con el resultado pero no esté de acuerdo por el motivo con la motivación que le llaman votos salvados también puede ser un voto disidente pero no necesariamente tiene que ser por unanimidad sino por una esto no se ha publicado mucho pero mire cuando surgió el tema de Odebrecht la parte política y lo digo yo no usted decidió en el palacio llevar a cabo un proceso paralelo para disminuir un poco la presión en la mediática es decir una empresa compró a otra empresa una porción de tierra que pertenecía a una empresa del estado y que ya por decreto se había autorizado a titular y vender ya que viene nacionales nunca lo hizo financiado por el banco de reserva en palacio deciden que la compra se hizo en un valor muy inferior al valor real pero lo hicieron en unas tierras ocupadas oigan bien es decir que el valor está alterado por la ocupación segundo con una una ocupación de 50 años que fue FADOC desde la muerte de Trujillo y los imputados se dice que eso era propiedad de un político que había que hacerle daño todos esos componentes inciden en que la empresa y las autoridades de la época del registrador de títulos títulos no sé eso del tribunal que está ahí la jurisdicción inmobiliaria cae presa la mujer y cae presa el de corda y la compañía entera y ellos acuden al tribunal constitucional para que digan si ellos realmente tenían que ir al congreso para eso el tribunal tiene tres años y medio que está esperando que haya quorum absoluto es decir que todos los miembros voten y yo le pregunto entonces para que son trece miembros no es para hacer quorum definitivamente que si el proceso el tribunal no puede paralizarse en algún momento determinado tendrán que decidirlo definitivamente porque si no sería una una denegación de justicia o sea de alguna forma u otra tienen que decidirlo y cual es el organismo que puede que tienen su poder agilización de justicia porque yo le digo y lo digo sin ser abogado que hay una cantidad no todos que una cantidad grande de los casos que estén en tribunales o están por torpeza de autoridades o están por torpeza de los mismos acusados que actúan mal hoy mismo Pancho Álvarez le está corrigiendo la plana a la expo de que tú te equivocaste yo no sabía que él daba consultas extracurriculares pero ahí tiene la consulta pregunta doctor no hay nadie que pueda decir mire falla en eso porque eso libera la justicia de gastos y de problemas y de prisiones o a lo mejor acelera también esos casos definitivamente que la república dominicana uno de los males que tiene la justicia dominicana es el problema del amor a judicial se ha cada vez que hay un discurso a fin de año como a principio de año es el tema doctor yo tengo que reconocer que existe todo un plan tendente a mitigar el problema del amor a judicial y uno de los métodos que se está utilizando que es obra del actual presidente de la suprema corte de justicia el magistrado Luis Henry Molina es el tema de la virtualización de la justicia dominicana él quiere seguir mucho por ejemplo el patrón de puerto rico donde puerto rico entran 300 mil casos al año en el sistema de justicia y no tiene mora judicial entonces nosotros tenemos y porque que tienen ellos que pueden ver casi mil casos diarios tienen un sistema por ejemplo donde los casos no se le asignan a un juez en particular si no se van rotando tienen un sistema interesante tienen el apoyo de la tecnología por ejemplo en los tribunales dominicanos la cantidad de papeles y de papel físico pero ya hoy se puso a prueba aún con sus con sus defectos las virtudes de la virtualización usted puede celebrar una audiencia perfectamente de manera virtual y digitar los documentos y eso en un determinado momento va a ir disminuyendo el problema del amor a judiciar y eso se incluye también comunicación de documentos todo por ahí por una computadora y usted entiende que nuestra clase jurídica nuestros abogados nuestros fiscales nuestros jueces están listos para ese tipo de audiencia yo no diría un 100% pero hay que hacerlo o sea los tiempos cambiaron y nosotros tenemos que irnos adaptando eso a mí de todo y los testigos van por ahí también los testigos tienen un método distinto por ejemplo los testigos pueden celebrarse pero tienen que estar aislados no porque los testigos no pueden estar en el salón de audiencia hemos tenido procesos puede ser mixto el proceso puede ser mixto pero lleva una parte digital y la otra pero tiene que ser con el consentimiento de las dos partes para que se haga de manera virtual ahora a mí me preocupa que eso pretexto de resolver el problema del amor a judicial se afecte la calidad de justicia la calidad de las decisiones sobre el texto de resolver el problema se haga cantidad de sentencia en detrimento de la calidad de sentencia porque si malo es el tema del amor a judicial malo también es el problema de la calidad a veces salen muchas sentencias que nosotros no debemos calificar ni como sentencia bien doctor a veces una persona actúa en una dirección y uno tiene que averiguar primero cuál es la causa por la que esa persona hace cuál es su interés yo he visto que el presidente no quiero quiero decir que yo le le concedo el derecho de no responder porque los abogados no se buscan problemas con los jueces ni se deben buscar problemas con los jueces porque ya hay un prejuicio ese abogado fue el que fue a la televisión a tal cosa yo he visto que el presidente del colegio de abogados por un interés partidista no por un interés del colegio se ha pronunciado muchas veces en contra del presidente de la suprema acusándolo de que los casos se han retrasado y hay tanto acumulación de casos porque ha digitalizado y ha impedido que se hagan audiencias y que eso tranque el juego usted conoce de lo que hablo primero qué es lo que hace Surum con Henry Molina qué quiere y realmente si realmente Luis Henry agiliza o retrasa los casos mire yo he escuchado y he visto las una que otra intervención del doctor Surum y yo no comparto en lo absoluto la posición del doctor Surum hay que entender la posición de la justicia es posible que el magistrado Luis Henry Molina haya cometido errores no todo es perfecto pero hay que ver en qué momento lo agarró la pandemia puedo darle un testimonio ese problema de la paralización de la justicia como consecuencia de la pandemia no solamente ocurrió en la República Dominicana en los Estados Unidos y le puedo hablar del estado de Nueva York donde tenemos colegas abogados donde se establecieron audiencias ni siquiera virtual como lo estamos haciendo nosotros sino por teléfono doctor y se estableció que no podían ser teléfonos celulares tenían que ser teléfonos fijos y los abogados tuvieron que aprender a hablar poco pero bueno donde un juez lo llamaba le habla el magistrado fulano de tal una parte en el teléfono y el otro en el otro teléfono tiene cinco minutos para exponer por teléfono y eso no determinó las circunstancias ese problema que tuvimos nosotros señor hay que ver que el mundo nos cambió a partir del COVID las mismas oficinas de abogados hemos tenido que reinventarnos para mal o para bien y esto es una realidad entonces el doctor Zurú le reclama el tema de la paralización de la justicia doctor pero el personal de la justicia dominicana tenía temor por el COVID también y el manejo de los expedientes físicos por el COVID entonces como pretende el doctor Zurún que se hiciera de otra manera el doctor Zurún yo lo que le recomendaría es que se reinvente y que trate de de montarse en la ola son los nuevos cambios o sea no todo es negativo no todo fue positivo que el país quizá no estaba preparado para la virtualización es correcto pero usted recordará que hacia el año 2019 yo mismo participé atendiendo una invitación que me hizo el magistrado Luis Henry Molina y a un grupo de abogados entre ellos estaba Pancho Álvarez fuimos por días y ese proyecto se llama Justicia Dominicana 2024 y es un plan a largo plazo lo único que ocurrió fue que la pandemia aceleró precipitó ese proceso de tecnificación de la justicia dominicana y eso no es del todo malo señores yo tuve la experiencia de participar en un proceso donde una persona el juez estaba en Miami y una persona no quiso ir y la localizaron en Sudáfrica y recuerdo que el juez le dijo el juez de la Florida en este momento se abre la audiencia usted está en una audiencia magistrado yo no pude ir usted está en una audiencia y la persona estaba en Sudáfrica bien doctor dos temas para dejarlo tranquilo uno es hay unos códigos que ustedes tuvieron todos los abogados tuvieron que actualizarse en un momento dado inclusive leyes como la de seguridad social que no manejaban tuvieron que ir a ser diplomados y pendejada de esas y la digitalización con el COVID no era una carga muy grande para la clase para los abogados y todo lo que tienen que ver con el derecho tener que adaptarse en esas dos direcciones que casi es ir a inscribirse a una universidad de nuevo mire en mi experiencia personal para nosotros no fue traumático si hubo una queja y algunas observaciones que hacían que debíamos hacerlo general porque en mi caso mi oficina está tecnificada tenemos la computadora el personal está entrenado pero decían por ejemplo un abogado en Dajabón o en Montecristi que no tenga donde haya problemas de comunicación digital es posible tenemos que ser honestos si un abogado en Montecristi o en Dajabón no tiene las mismas posibilidades que tiene un abogado de la capital pero en una de las compañías de energía eólica que esté de Montecristi ya instaló cable de fibra óptica en Montecristi y ya estamos hablando que muchas de esas comunidades tienen banda ancha casi igual que en la capital entonces esto es un tema de educación continua el abogado tiene que aprender ya que tiene que ser un aprendiz de brujo no tiene no puede limitarse a manejar el código los códigos es una parte pero la herramienta y esto se está discutiendo en Europa nosotros fuimos en estos hemos estado invitados a España donde se está discutiendo el nuevo perfil y como tienen que operar las nuevas las firmas de abogados un arbitraje perfectamente se puede llevar de manera virtual o digamos un arbitraje donde los árbitros estén en Suiza y una de las partes de República Dominicana eso no tiene no una cosa del otro mundo bien le dije dos temas ya apareció el tercero cuando vivía el doctor Ramón Tapia Espinal teníamos una relación personal y casi familiar con él y con la familia de mi esposa un día yo hice un comentario de que había oficina de abogados en aquella época en que los senadores nombraban los jueces en que oficina de abogados importantes gestionaban que nombren sus jueces y ahí aparecía el hecho de que muchas sentencias se hacían en oficina de abogados antes de ayudaban los jueces muchísimo y conversaba con el doctor Tapia me dice mira eso ya está desapareciendo me dice el doctor ya en los últimos días de su existencia ya eso no es tan así porque ahora con el consejo va a haber un consejo de la magistratura y yo le decía doctora pero el problema es que también el consejo de político porque hay senadores diputados dice sí pero es más difícil lo que sí te voy a decir es lo siguiente y ahí viene la pregunta me dice tú sabías que cuando estamos armando un caso ha aparecido un nuevo elemento que usted lo mencionó doctor Rivas cuando comenzó el el nuevo elemento es el 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 medio de comunicación que a veces hasta el miembro del bufete dice ¿con quién tú trabajas? a ellos tenemos un programa que son que afincan nuestras posiciones eso existe aquí sí existe y no solamente eso en los casos de alto perfil se está recomendando inclusive buscar asesores de crisis para manejar el aspecto de la red y el aspecto comunicacional porque lo jurídico a veces no coincide necesariamente con lo mediático y vamos a estar claro lo mediático está teniendo incidencia en la justicia para ponerle un ejemplo en estos casos de corrupción que se están llevando no es verdad que los jueces se están edificando desde el momento mismo en que los casos se le plantea el juez ya llega prejuiciado por lo que se discute en los periódicos para ponerle un ejemplo uno de los casos donde declaró el testigo Girón ustedes creen que esos jueces que pudieran eventualmente ser apoderados ya sea de un recurso de apelación no está predificado en un caso de esto esto no es verdad en el sistema norteamericano donde hay sistema de jurados los jurados son aislados no pueden ni siquiera leer el periódico pero en este caso eso de una forma u otra está teniendo incidencia inclusive yo recuerdo haber leído inquietudes en ese sentido de cómo eso podía afectar la imparcialidad del proceso ustedes están viendo ahora mismo el caso de el caso de Brecht donde en paralelo hay una de la confrontación judicial entre el ministerio público y los imputados hay una confrontación mediática entre las partes instanciadas si doctor pero ahí viene la última y es la siguiente el yo recuerdo de una discusión entre un ministerio público del distrito nacional creo que estaba Berenice ahí o Domínguez Brito y con Domínguez Brito ellos se llevaban bien pero tuvieron una diferencia y es que ella le pidió a él que le comunicara cuál fue el arreglo que hizo con Estados Unidos en cuanto a política binacional cuando la extradición de Quirino déjame saber qué compromiso tú hiciste y se lo dijo públicamente ahora resulta que usted comenzó a hablar de que el ex procurador fue a Brasil y buscó prueba y vino con eso y empezó tú sí tú no tú la pregunta es lo siguiente esos juicios binacionales aunque tengan base legal son fáciles de desmontar en un tribunal dominicano mire esos procesos definitivamente que no son fáciles desde el momento mismo en que hay multiplicidad de imputados multiplicidad de víctimas hechos complejos sobre todo que hay tipos penales de carácter transnacional hablar de lavado de activos y de soborno internacional son casos bastante complejos y la respuesta corta doctor así que eso no es fácil de desmontar pero no solo de desmontar sino de montar al mismo tiempo también presentar una acusación de lavado de activos yo escucho que ahora mismo a todos y usted lo decía al inicio lo etiquetan todo como lavado de activos pero una de las infracciones más complejas que existe es el lavado de activos porque el lavado de activos no es una infracción autónoma sino que depende de una infracción previa determinante para eso e inclusive usted dice que por ejemplo lavado de activos no es droga puede ser evasión de impuestos puede ser a partir del año 17 evasión de impuestos no delito defraudación tributaria porque la defraudación la evasión fiscal no necesariamente configura una defraudación tributaria y lo que y la corrupción esconder dinero de la corrupción también en un lavado pero ya ese sería la corrupción es un genérico no hay un delito que se llame corrupción si no estaría el enriquecimiento ilícito estaría la prevaricación etcétera que se haya generado consecuencia de una actividad ilícita previa pero oíganme lo complicado de esto el autor de la infracción previa precedente en este caso digamos el tráfico de droga no necesariamente es el autor del lavado de activos entonces dice que cuando concurren en la misma persona el lavado de activos absorbe la infracción previa determinante entonces lo que el autor de la infracción previa determinante se hace es el autor del lavado de activos pero el del el precedente se convierte en cómplice y es sumamente complicado doctor el problema es que una exposición magistral que usted le haga a un magistrado a un juez y te diga oiga mamá abogado usted una estrella lo que usted me ha convencido de todo lo que usted está diciendo pero hay un solo problema yo no quiero vaina ni con Alicia ni con Nuria ni con Uchi ni con Bolívar Díaz y ese le vamos a partir la psiquetrilla como quiere a pesar de su magnífico discurso de cierre de casos realmente ese es el problema que hay aquí que hay un pre condenado que a quien se le ocurre que en allá haya nada aunque busque a quien sea y aunque no tenga nada lo van a soltar no cabe en cabeza de nadie definitivamente que la prensa y no es yo estoy de acuerdo la prensa juega su papel y sobre todo procesos de corrupción ellos desempeñan el papel de control social sobre la justicia que eso se necesita pero y la gente entiende lo de la prueba doctor eso que usted iba a decir no mi convicción sino la prueba yo creo que sí que los tribunales lo están entendiendo y en el nuevo sistema ya no condena el juez condenan las pruebas lo más importante son las pruebas probar no es afirmar probar es la demostración de la verdad del hecho es lo que Erindel llamaba la vivificación del derecho y lo que yo propuno desde que comenzó que la corrupción hay que castigarla pero hasta la iglesia católica con los pecados dice primero reponer el daño tanto la fama como los activos es decir lo primero antes de perdonarte o de condenarte tú tienes que devolver lo que te robaste hay una una justicia restaurativa especificada en la ley o yo puedo robarme lo que sea y cumplir 5 años y quedarme con todo lo cuarto no ya en la situación actual lo hay y cuando se ponen esos procesos penales el estado dominicano que es la parte perjudicada puede reclamar daños y perjuicios y va hoy más lejos ahora en el nuevo sistema procesal penal que antes no existía el particular puede participar y ponerle querella usted recordará que a raíz del juicio del doctor Jorge Blanco siempre se discutió si el doctor Vincho Castillo tenía calidad para poner querella o denuncia y se inventó en la denuncia querella porque en ese sistema el particular no podía querellarse en el sistema actual y ya al amparo del artículo 87 y un precedente fue con Víctor Díaz Rúa donde ya los particulares pueden poner querella contra los funcionarios públicos yo puedo poner una querella bueno el caso de Junior Ramirez que en paz descanse a través de una ONG le puso una querella a Víctor Díaz y se la quitó y después la retiró y recuerdo que la magistrada Jenny Berenice a pesar del desistimiento la mantuvo la mantuvo pero una de las características es que en materia de corrupción los funcionarios los particulares están legitimados tienen capacidad de procesar para interponer querellas penales contra los funcionarios en esto es muy probable que en este tipo de procesos aparezcan algunos que otros abocos alguna ONG siendo parte lo único que no está claro en el sistema nuestro como si lo esté en otro sistema que en caso de que venga una condenación y venga una indemnización de daños y perjuicios en favor de quien se establecería es una pena que tengamos que despedir al doctor Luis Riva al licenciado Luis Riva porque en el trayecto han surgido muchísimos casos entre ellos dos que solamente lo vamos a mencionar no lo vamos a meter ahí número uno el caso de Berenice cuando era subalterna de de Jean Allan siga adelante magistrado cerramos desfile en la persecución lo que usted diga y el otro caso fue que hoy las procuradoras adjuntas la procuradora adjunta Jenny Berenice de la procuradora titular que en ese caso se inhibió y que yo supongo que lo va a llevar Jenny Berenice hay lo siguiente no sabemos cuando Jenny Berenice se va a inhibir porque ella enfrentó en el caso de Brecht cuando la procuradora dijo ese caso tengan mucho cuidado porque es muy complejo busquen la prueba porque es muy complejo y Jerry Berenice no aceptó el desentimiento de Junior y siguió diciéndole cosas y hoy ellas dos están del mismo lado no sabemos tanto eso como lo de ya en Alan y Berenice van a evolucionar pero el derecho es muy complejo y afortunadamente nosotros no somos abogados le pido perdón al doctor porque le dañé su domingo ¿verdad? un honor de Julio estar aquí con usted gracias y es bueno que se sepa que los casos que hemos mencionado no necesariamente son casos del doctor sino que puede que en este proceso él tenga muchos casos porque él es un abogado en ejercicio le damos las gracias a ustedes vamos a una pausa y regresamos de inmediato un abogado